Y PG nos enseña a crecer, exactamente, agüita, porque hace calor acá, ahí está. Y estamos conversando con Ernesto Riquelme, ustedes saben, a lo mejor se viene integrando a la programación, Ernesto Riquelme, Mercado, ¿cierto? Sí, señor. Mercado, camarógrafo de televisión, 25 años en Canal 13, es el hombre que se ríe detrás de cámaras y que finalmente en una transmisión histórica de este programa va a quedar guardado para la historia de este instituto. Mire que... Qué bueno, güey. Pregunta, ¿qué se siente de todos los puestos de la televisión ser camarógrafo? Es una responsabilidad importante, se lo pregunto, Ernesto, porque hoy día es como jugar a la pelota allá, este al arco, tú juegas acá, tú juegas y tal. Me parece que todos los puestos son importantes, sin embargo, yo tengo una percepción del día de hoy, que por ejemplo a algunos le dicen los cameros, es como que ser camarógrafo es importante, ¿no? Mira, tú puedes trabajar en audio, puedes trabajar en video, puedes trabajar en, qué sé yo, utilería, vestuario, qué sé yo, pero yo me metí, la cámara y para mí la cámara es mi vida. Y todo lo que hice yo con la cámara creo que lo hice bien, porque trabajé con los mejores directores, hice los mejores programas, no fui un camarógrafo rasca que te tiraban a hacer el almorzando o que te tiraban a seguir la transmisión del día, no. Tuvo en los programas importantes. En todos los programas importantes. Programa importante Gonzalo Beltrán, el fútbol. Vivo el lunes. Vivo el lunes. Todos esos programas, ahí estaba metido yo. ¿Cómo encuentra la televisión hoy día en esto? Lo ha podido ver desde el punto de vista técnico. El tema de las cámaras, las tomas, etcétera. Es que hay mucha gente nueva. Mucha gente nueva. Y lo antiguo cuando estuvimos, si tú estás 20 años en una cámara, sabes cómo manejar la cámara. Si llegas un año, no haces lo mismo que el bueno que llegas 20 años, perdón de la expresión. Claro. O sea, la cámara es como que uno tiene que estar en la vida completa. Yo nací para eso. Fue un fusil. Nací para camarógrafo. Y un consejo que tú le puedas dar a los jóvenes del día de hoy, los que mucho estudian, que todos quieren ser directores, todos quieren... Claro, quieren ser directores, otros productores, hay utileros, qué sé yo. Pero si te gusta la cámara, tenés que meterte en la cámara. Saber cómo hacer los encuadres, saber mover la cámara. Porque hay gente que pesca la cámara, tira para adelante y se mueve entero. No, hay que hacer una media luna para echarse para atrás, para adelante. Hay que tener feeling para la cámara. El asistente cámara, el 8 con el cable, o sea, me acuerdo. La cámara se trabaja con un feeling. Es como una mujer que tiene uno ahí, que está mostrando. Y manejarla con cuidadito, con respeto. Respeto. Eso hay que tener en la cámara, respeto. Su popularidad incluso, aquí ya pasando al ámbito más lúdico, lo llevó... Chile Edición lo contrata para este programa Rec, pero solo para reírse. Nada más. Cuéntanos cómo lo llamaron, qué pasó ahí. Yo estaba en mi casa y me llama el director y me dice, Oye, Riquelme, quiero que vengáis para acá, al programa Chile Edición, que todos me piden, me piden el Leo Caprini, me piden la animadora, todos que te vengáis a reír, porque no te escuchamos mucho tiempo, que te echan de menos y varios que te echamos de menos. Ya, bueno ya, voy a ir. Me ponían un taxi, un radio taxi, y un radio taxi para llegarme para mi casa y para ir al canal. Me pagaba su monedita, su pobre yetito, que le caía el pobre netito. ¿Y solo por reírse? ¿Eso es insólito? Claro, claro. O sea, voy a ir a trabajar, ¿qué haces tú? No, me río. Entonces me sentaba en un asiento así y me ponían un micrófono aquí. Ah, ok. Entonces, como dijo el, ¿cómo se llama el bombo fija? Estaba actuando y yo me estaba riendo de lo que decía. Entonces de repente me dice, ya por Riquelme, no te ríes más que no puedo contar los chistes. Más risa me dio, porque a él le encanta esa cuestión. ¿Algunos humoristas? Porque me dice por Fernando Alarcón por abajo, te decía, toma Riquelme y en Lucas. Algunos te decían, por favor ríete, porque si no mi rutina va a fallar. A todos los cómicos les gustaba cuando yo estaba ahí en la cámara y que yo me cagaba de la risa. Con todo respeto. Mira, hoy día tu popularidad llega a tal nivel de que tiene hasta un Facebook, hay gente que lo sigue y hay gente que patenta, y lo vuelvo a reiterar, hay gente que dice que el programa que está, yo me acuerdo que en las teletones de los 80, de los 90, en las que participó, a veces en la noche se escucha la risa de Riquelme y la gente como que se alegra. Tú eres parte como de la alegría colectiva en tiempos difíciles, en los 80, cuando estábamos en una época no, políticamente no muy buena, y tú ya das la sonrisa, entonces, además era un programa en directo, entonces la gente se sentía como a gusto y ahora lo está conociendo. ¿Qué le parece eso? Perfecto. Es parte de la historia de la televisión. Claro, claro, claro. Y sus colegas magallanes. También se reía magallanes, pero éramos los dos los que nos reíamos. Pero lo pasábamos muy bien, muy bien. ¿Es verdad uno que intentó patentar la risa? ¿Alguien por ahí lo llama y le dice, hay que patentar la risa? Le dijeron a mí, claro. Entonces yo llamé por teléfono donde patentan las canciones que se yo le dije. Señorita, dígame una cosa. La risa mía que se escucha en toda la televisión chilena. ¿Cómo lo hago para patentarla, para que no la pongan...? Porque hay que decir que en Chilevisión hay un programa que se emite los días domingos y que de la vez que usted estuvo en el programa REC, grabaron esa parte y ahora emiten esa parte. Entonces no es necesario que usted vaya, entonces usted alegó contra eso. Claro, entonces me dijeron, la risa no se paga. O sea, no se podría patentar. No. Qué lamentable. Después me dijeron, otro me dijo, mira, ándate con un abogado al canal donde ponen tu risa y que el abogado le haga una demanda para que no te pongan más tu risa. Pero si es para la risa. Pero si es para la risa. Si es para la risa. ¿Para qué estar jodiendo? ¿Qué pongas la risa? Una vez Eduardo Rani, grabando para el Happening, también dijo, ya bien, que se quedara Riquelme porque... Este es el rey, te permite, es que es lo que más le interesaba. Yo te digo, una vez me llamó un señor, ¿de dónde fue? De Serena, que había como siete personas que le encantaba la risa mía y que tenían como un fact-clap. Un fact-clap. Un fact-clap. Por la risa, qué sé yo. Y me escribían, qué sé yo, cuando hay un programa, llámenos a tal parte para que lo veamos por su risa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mira, ya estamos en la parte final de nuestro programa y... Ah, nos vamos, me voy. Vamos, no, pero todavía no. Ya estamos, estamos a poco, estamos a poco... Estamos a pocos días de la Teletón. Yo sé que tú, y esta pregunta nos lo tenía pactada, está fuera de todo contexto. Estamos a pocos días de la Teletón. Tú participaste en muchas ocasiones en la Teletón. Siempre hay un mito que... Que Francisco... No quiero decir, tú sabes más o menos de qué se trata. La Teletón está arreglada. Yo siempre me acuerdo que cuando las posibilidades que tuve de conversar con ustedes, siempre me decían que encantado trabajar en la Teletón, a gusto. ¿Qué pasa con eso? Me parece. Nosotros, los camarógrafos, trabajábamos y la hora extra, todo, y el sindicato pescaba el cheque y lo entregaba a la Teletón. De todo el personal que trabajaba. O sea, lo que le pagaban... Todo va para la Teletón. El sindicato llenaba todo. ¿Cuántas horas trabajaste? ¿20 horas? ¿Dos turnos ya? Tanta plata, tanta plata. Pescaban el cheque y lo entregaban a la Teletón. Entonces, podemos decir que lo hacían con cariño. Es evidente. Nadie está libre de tener un accidente o que te venga un hijo con problemas. Hay que pensar en eso. Porque hay muchas personas que dicen, ¡Ah, yo no llego a la Teletón porque se robaba la plata a don Francisco! Es en maldad. Es en maldad. Porque tú trabajaste 20 años con lo conoces. O si no, si yo hubiera visto que se roban la plata, puta, digo yo, ¡Se están robando la plata! Yo nunca he visto robarse plata. Entonces, ¿qué? Si nosotros trabajaba yo dos turnos... ¿Te acuerdas la primera Teletón? Lo hicieron con cariño, todos aportando... Todos estábamos ahí, po. Si usted me hubiera dicho la Teletón, yo le habría traído los 20... ¿Cómo se llama? Los galvanos. Los galvanos. Me hubiera dicho algo, le habría dado la foto, a querer ir a la foto, la Cindy Crawford, mi bolola. Ya. Y tiene bolola también. Tengo una foto con la Cindy Crawford. Jocko Van Damme, Anthony Quinn, la Sofía Loren. Oye, tengo... Omar Charif. Omar Charif. Entonces, tengo cuatro álbumes. Entonces, ¿qué más querés? Ya, Ernestito, siente, porque ya vamos a terminar ahora ya, en dos minutos. Siente que la cámara es subida. Sí. Pero ya... ¿Qué pasa? ¿Por qué ya no se va a integrar la televisión? ¿Es por la gente nueva que va entrando? ¿Por qué no te llaman? Pasa un ciclo. Dijeron ya, oye, este gallo tiene 55, 60 años. No, güey, es muy caro. Ah, ok. Prefieren tener los cabros jóvenes, que no son a la altura mía, ni de mis otros colegas que echaron. Pero los tienen ahí, güey. El mejor consejo para la juventud, los que quieran estudiar y ser camarógrafos. A esa cámara. Un buen consejo. Un buen consejo, que se preocupen de los encuadres. Cuidar la cámara. La cámara es como una mujer y una que tiene ahí. Saber moverla, no a tirones, nada. El zoom, lento. Qué sé yo, si se puede hacer tantas cosas lindas con la cámara. Buscar el contraplano para ayudar al director. El primer plano. Todo eso, si tú te lo vas a ir metiendo, eso te hace tener feeling para la cámara. Ernestito, yo te quiero agradecer. Siempre vas a ser un buen camarógrafo. Si eres un despelotado que no te gusta para nada, güey, la cámara pescada, tirarla para allá y moverse, qué sé yo. Eso no es ser camarógrafo. Ernesto Riquelme, le queremos agradecer. Le queremos. Te queremos agradecer que hayas estado con nosotros. Te voy a dar la mano. Te voy a dar la mano. Así que agradecemos también a nuestro profesor que está también con nosotros. Demos un aplauso a nuestro profesor, el señor Aldana. ¿A quién? Aldana, profesor Aldana. Profesor Aldana. Señor Aldana. Aquí, a cámara 3. Profesor. Muy bien, lo felicito. Así que agradecemos a todo el equipo que está con nosotros. Esto va a quedar registrado para la historia. Así que un brinde y nos vamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a ustedes nos vemos la próxima semana. Chiquillos, aprendan. Hagan todo con cariño el equipo de televisión. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!